Bolivianos Al escuelo marcial que hay afuera, al clamor de la guerra odorosa, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de un buen, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de un buen. De la patria, de la colombia, el glorioso esplendor, concebemos y en su sala, de no podemos morir antes que estamos viviendo, morirán antes que estamos viviendo, morirán antes que estamos viviendo. ¡Gloro eterno a los bravos guerreros! Libertad, 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 libertad. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor, concedemos y en sus alas, en lo podemos, morirán desde Estados Unidos, morirán desde Estados Unidos, morirán desde Estados Unidos. Aquí al sol la justicia su entorno, y el abril ofreció desconocen, y en su timbre, glorioso, se goce, libertad, libertad, libertad. Esta tierra inocente y hermosa, que ha debido a morir a su nombre, es la patria feliz donde el hombre, goce al diente, la villa y la paz. Es la patria feliz donde el hombre, goce al diente, la dicha y la paz. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor, concedemos y en sus alas, en lo podemos, morirán desde Estados Unidos, morirán desde Estados Unidos, morirán desde Estados Unidos. Si extranjeros poder algún día, son buscar a morir y enfrentar, al destino fatal se prepare, que amenazas sobre el gran sol. Que los hijos del grande Bolívar, han de a mil y mil veces curado, morirán desde Estados Unidos, 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 Necesitamos vivir.